Hola, bienvenidos a mi cocina. Yo soy Elidet y en esta ocasión les traigo una deliciosa receta de unas albóndigas con verduras. Y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Por acá tengo carne molida de res. Estos son dos libras y media. También voy a estar utilizando dos huevos, dos ramitas de menta, aunque también puede ser hierbabuena, cinco dientes de ajo y dos pimientas gordas. Tengo por aquí una taza de arroz, sal y este sazonador de jugo Maggi. También pimienta negra y comino molido. De las verduras tengo por acá una cebolla mediana, cuatro tomates bien maduros, dos zanahorias y dos calabacitas. Y por último unos diez ramitas de cilantro. Y estos son los ingredientes. Ahora vamos a la preparación. Y lo primero que voy a hacer será cortar todas las verduras. Si deseas lo puedes cortar de tamaño alargado o redondo. Eso ya es de tu preferencia. Una vez rebanada lo que es la zanahoria y la calabaza voy a picar estos tres ingredientes. Lo que viene siendo el cilantro, el ajo y la cebolla. Lo que viene siendo la cebolla. Voy a reservar esta parte para lo que viene siendo la salsa del tomate. Y lo demás de la cebolla lo voy a picar. Y una vez cortados y picados todos los ingredientes, aquí ya tengo la carne y le voy a agregar estos tres ingredientes. Y una vez dentro lo que es el ajo, la cebolla y el cilantro picado, le voy a poner media cucharadita de pimienta negra molida. También le voy a agregar media cucharadita de comino en polvo. Y de igual manera le voy a poner sal. Yo estoy utilizando alrededor de una cucharadita, pero la cantidad de sal ya es de tu preferencia. Aquí mismo le voy a agregar lo que son los dos huevos. Y por último le voy a agregar lo que viene siendo la taza de arroz. Todo esto lo voy a mezclar para que se incorpore muy bien tanto el arroz con la carne y los demás ingredientes. Y mis manos están bien lavadas. Una vez que haya terminado de amasar o mezclar toda la carne con los demás ingredientes, es el momento en el cual voy a empezar a armar las albóndigas. El tamaño ya es el que prefieras. Yo por lo regular me gusta dejar las albóndigas grandecitas y las voy a ir poniendo por un lado hasta terminar de armar todas las albóndigas. Una vez armadas las albóndigas, por acá ya tengo una cazolita en el fuego y le he puesto unas 7 tazas de agua. Aquí el agua ya está hirviendo y le voy a ir agregando las albóndigas ya armadas. Y como el agua ya estaba hirviendo, esto al agregarle las albóndigas continuará con ese hervor. Por aquí tengo la licuadora. Le voy a agregar los tomates cortados y también le voy a poner una taza de agua para que sea más fácil molerse. Y aquí mismo le voy a poner lo que vienen siendo el resto de los dos ajos y la pimienta gorda. Esto lo voy a llevar a moler. Así ha quedado el tomate molido con lo que fue el ajo y la cebolla. Creo que no lo puse en cámara cuando le agregué la cebolla, pero acá tengo el resto de los ingredientes con la menta y el jugo Maggi. Mientras por acá continúa hirviendo lo que vienen siendo las albóndigas con el agua. Y le voy a retirar todas estas pequeñas impurezas que la carne va desprendiendo mientras está hirviendo. Esto lo voy a hacer antes de agregarle la salsa del tomate. Aquí las albóndigas ya llevan hirviendo aproximadamente unos 10 minutos y les he retirado esas impurezas en dos diferentes partes. Ahora le voy a agregar la salsa del tomate, pero la estoy pasando sobre un colador, ya que no me gusta que quede como las semillas del tomate. La cazuela empezará a hervir nuevamente muy rápido. Ahora es el momento en el cual le voy a agregar lo que viene siendo la menta o hierbabuena, también la zanahoria. Y le voy a poner un poco de sal. También le agregaré lo que viene siendo un poco de jugo Maggi. Estos serán unos pequeños toquecitos, vendrían siendo aproximadamente unas dos cucharaditas soperas de este ingrediente y lo que viene siendo las calabazas. Estas las voy a reservar para casi al final. Una vez que ya tenga esos ingredientes ahí, lo voy a mezclar ligeramente y continuará hirviendo alrededor de unos 20 minutos más. Aquí las albóndigas ya llevan 20 minutos hirviendo. Ya por último le voy a agregar lo que son las calabazas. En lo particular yo prefiero que la calabaza quede como no tan aguada, pero esto ya es preferencia mía. Si deseas, las puedes agregar un poquito antes. Y ahora lo voy a mezclar ligeramente y lo voy a volver a tapar para dejarlo hirviendo otros 5 minutos y esto estará listo. Y este es el resultado final de estas deliciosas albóndigas con arroz y verduras. La verdad que es una comida súper rendidora. Y en esta ocasión las voy a acompañar con aguacate y jugo de limón. Pero y bien, espero y les haya gustado la receta. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video si les gustó. Pero sobre todo, sean felices. Bye!